Gracias, Armando. ¿Por qué todavía no han podido controlarla, no? A pesar de estos incrementos. Bueno, primero hay que tener en mente que durante la segunda mitad del año pasado, la inflación empezaba a tomar un papel protagónico en la coyuntura económica, no solo interna, sino también al exterior. Hoy, la notoria aceleración de los precios se ha colocado como una fuerte preocupación en la agenda de prácticamente todos los países. Con ello en mente, y como ya saben, el principal origen de estos niveles inflacionarios no observados en décadas descansa en una oferta restringida por las secuelas del COVID. Como hemos mencionado anteriormente, la demanda global en un contexto de reactivación económica crece a un mayor ritmo que la oferta, que se encuentra contraída. En esa línea, los precios reaccionan inmediatamente al alza, mandando la señal de escasez. Ante tal fenómeno, las autoridades encargadas de mantener una impulación baja y estable han empezado a usar su primordial herramienta, que es la tasa de referencia. Ello, con la intención de intentar equilibrar este desbalance entre oferta y demanda. A saber que la política monetaria afecta desde los componentes de la demanda. Es decir, crea condiciones para incentivar o contraer los niveles de consumo, de inversión, de gasto público y de exportaciones netas. Desafortunadamente, la mayoría de los choques que han incidido en el proceso de aceleración de precios son primordialmente de oferta. En ese sentido, la política monetaria se encuentra con considerables limitaciones en el corto plazo. No obstante, existe evidencia que muestra que el canal de expectativas ha cobrado especial relevancia. ¿Pero qué es esto de las expectativas? Bueno, se refiere a la confianza que los agentes económicos tienen en la autoridad monetaria respecto a que agotarán todas sus herramientas para lograr la convergencia de la inflación. Y con esa confianza toman sus decisiones de consumo e inversión. Por lo anterior, es que no solo el Banco de México inició con un proceso de apretamiento monetario, sino múltiples autoridades centrales también lo hicieron para evitar un desanclaje de las expectativas de inflación, dada la naturaleza de la actual inflación. Ahora, con lo anterior en mente, hay que añadir un reto adicional, el ritmo y la magnitud de las próximas alzas en la tasa de referencia, toda vez que, primero, el FED ha anunciado una normalización de su política monetaria más agresiva, y segundo, por la incertidumbre aún vigente que responde al conflicto bélico. En tal contexto, las minutas publicadas la semana pasada dejaron ver un fuerte estergo restrictivo no observado en las anteriores publicaciones. La discusión se centró en la contaminación que las expectativas de inflación de 2022 y 2023 han registrado a pesar de los aumentos en la tasa de referencia. Asimismo, destacó que las expectativas de largo plazo se ubicaron en 3.55%, nivel nunca observado desde que se inició con su medición. En ese sentido, y remarcando que el mandato del banco recae en la estabilidad de precios y no en el crecimiento de la actividad económica, cuatro de los cinco miembros se notaron especialmente preocupados por un potencial desanclaje de expectativas, con lo que sugirieron enviar un mensaje más contundente, ya que, desde su perspectiva, los aumentos instrumentados han sido insuficientes. Lo anterior, desde su punto de vista, disiparía cualquier duda sobre la autonomía del Banco Central y su compromiso con su mandato. En ese sentido, consideramos que las minutas fueron una especie de preparación hacia el mercado para alzas de mayor magnitud. Con ello, se rompería la narrativa de ajustes graduales ante el mayúsculo reto que representa mantener ancladas las expectativas de inflación. ¡Gracias!